Toda la carne que está disponible para el consumidor final en los diferentes mercados, supermercados, restaurantes del país que provienen de rastros y plantas procesadoras o de faena de bovinos, todos están debidamente inspeccionados por SENASA y ellos dan la garantía y la seguridad de que la carne está totalmente libre de enfermedades y en condiciones inocuas para consumo humano. Así es de que a toda la población hondureña sin temor alguno pueden consumir carne de res, carne bovina sin ningún problema, sin ningún temor y no existe ningún riesgo. Y para los ganaderos simple y sencillamente implementar en sus programas sanitarios la aplicación de la vacuna para la rabia bovina, rabia paralítica bovina. Gracias por ver el video.